El 3 y 4 de junio miles de estudiantes acudieron al campus Mocambo de la Universidad Veracruzana Región Veracruz en Boca del Río para la aplicación del examen de admisión, registrándose un incremento de aspirantes y lugares, afirmó el vicerector Rubén Edel Navarro. El número de aspirantes que tenemos en esta ocasión es de 8,076 en la región Veracruz. Hay más de 41,000 aspirantes a nivel institucional. El lugar aquí en la cantidad de plazas en la región Veracruz es de 3,834 lugares. Así es, un número reducido, pero finalmente se está incrementando. Señaló que hay carreras que han tenido un incremento en el interés de los alumnos, principalmente de Ciencias de la Salud. ¿Cuáles son las carreras de mayor demanda? Ahora sí que el rating de las carreras está entre Ciencias de la Salud principalmente, en el grueso de las demandas y Ciencias Biológico-Agropecuarias. ¿Qué carreras de manera principal? La medicina, que es la primera, veterinaria y zootecnia, la segunda, la tercera, enfermería, cuarta, psicología y cinco, licenciatura en cirujano-dentista. Rubén Edel Navarro dijo que además de la jornada presencial, habrá un examen de admisión virtual. Será el 5 y 6 de junio y lo harán 5,556 estudiantes por toda la Universidad Veracruzana. Abraham Nazar, RTV, más noticias.